Unidos en oración para hoy, lunes 11 de abril del año 2016, del Salmo 138, verso 1 y versos 3 al 6. Te alabaré de todo corazón, y ante todos los dioses te cantaré salmos. Cuando te llamé, me respondiste, y mi alma desfallecida se llenó de vigor para siempre. Señor, que todos los reyes de la tierra te alaben al escuchar tu palabra. Que alaben tus caminos, Señor, porque grande, Señor, es tu gloria. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Palabra de Dios. Señor, este Salmo de gratitud fue el Salmo que escuchamos esta mañana en Gotas de Fe y Esperanza, y es el Salmo que queremos recitar y ofrecerte en este momento, en esta tarde, en este momento en que pausamos todos juntos como hermanos en la fe, a través de tantos y tantos países que nos unimos. Miles y miles de personas juntos todos los días oramos, unimos nuestra fe por medio de la oración y por medio, Señor, de tu amor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque te llamé y me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque siempre estás conmigo, a cada momento, en cada paso, en cada situación. Gracias, oh, Señor, por tantas y tantas bendiciones que a diario recibimos de ti, Señor, porque todo lo que tengo proviene de ti. En fin, Señor, todo proviene de ti, tú provees para nosotros medios y personas. Para que seamos nosotros o seamos otros provean por mí y por muchos más. Te somos eternamente agradecidos. Nunca, Señor, pararemos de darte gracias. Estamos endeudados contigo hasta la eternidad. Y esa deuda, ese agradecimiento lo mostramos a través de la oración, a través de la fe, a través de la confianza que tenemos en ti, Señor, que así como has provisto, seguirás proveyendo para cada uno de nosotros. Te pedimos por nosotros. Te pedimos por nosotros en esta tarde, como también te pedimos, Señor, por todos aquellos que confían en nuestras oraciones. Bendícenos. 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 Bendícenos a ellos. Haz que esta noche, Señor, descansemos en tu paz. Aparta todo problema. Aparta, Señor, todo accidente. Aparta cualquier tragedia que esté cerca de nosotros. Confiamos en nosotros. Confiamos en ti. Confiamos en tu poder. Confiamos en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Que pases una feliz noche. Descansa en paz. Esta noche, cuando te acuestes, encomiéndate a Dios. Dile, Señor, te doy gracias por este día. Me encomiendo a tu santo nombre, Señor. Haz que descanse en paz. Y si esta es la última noche de mi vida, acógeme en el seno eterno. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Hazme que me entregue a ti en paz. Pero si no es tu voluntad, envía tu Espíritu Santo para que mañana me levante con fe, con ánimo, con esperanza, y con alegría de vivir. Que pases una feliz noche. Como te despido, que ores por mí. Lloro por ti, hoy y siempre. Amén.